Bendito es Yahweh Bendito es el Abacador Bendito es su nombre Ven, ven con nosotros acá del interior de la República y de otros países para exaltar al Eterno en vivo aquí todos juntos como a Him Aleluya así que haz tus maletas ya y te esperamos acá Anila Sotevila Barujatá Adonai Eloheinu Mele Jaolam Beshin Adol Yashu HaMashiach Le da ver o haco des Lo da ver Melira Dan Todra va Yashu HaMashiach Omen Beomein Siéntense por favor amados Jebe Bakashah Ahim Su servidor quien le habla Doctor Javier Palacio Celorio Roe, pastor de la Kejila Congregación Arabe Shalom Gozo y Paz en Tehuacán, Puebla, México Le invitamos de parte de todos a visitar la página de internet www.gozoipaz.mx Usted encontrará videos, audios y apuntes que puede usted bajar, copiar y regalar Hágalo con toda confianza nosotros aquí no hacemos negocio con la palabra de nuestro Elohim y hágalo pronto porque los tiempos se están acortando Vamos a continuar amados el estudio de Shemot de Éxodo para que se entienda para los nuevecitos y vamos al capítulo 35 y verso 22 Aleluya Realmente es un gozo exaltar juntos al Eterno porque Él busca Él quiere que su pueblo le exalte Él eso quiere Él quiere oír los aplausos las voces los gritos de júbilo de su pueblo bendito es Él Él es un Elohim hermoso Él es un Elohim de amor es precioso nuestro Abacadosh nos quedamos en el 35 22 y entonces dice 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 se lanza la palabra profética es hecha por fe guarda tu casa de oración Gracias por el entorno la rueda es una manera de traducir el entorno de tu bendito por el círculo de benditos ángeles Aleluya continúa con el 23 Amado Aj todo hombre que tenía azul púrpura carmesí lino fino pelo de cabras pieles de carneros teñidas de rojo o pieles de tejones lo traía sigue todo el que ofrecía ofrenda de plata o de bronce traía Yahweh la ofrenda y todo el que tenía madera de acacia la traía para toda la obra de servicio Amén sigue además todas las mujeres sabias de corazón hilaban con sus manos y traían lo que habían hilado azul púrpura carmesí olino fino y todas las mujeres cuyo corazón las impulsó en sabiduría hilaron pelo de cabra los príncipes trajeron piedras de onice y las piedras de los engastes para el efot y para el pectoral hasta ahí nada más si te das cuenta entonces voluntad de dar para la obra no se maneja aquí no tiene nada que ver en el cristianismo acá no tiene nada que ver eso siempre lo utilizan los pastores para hacerse millonarios pero no nosotros ministramos la Torah y sin ningún interés el único interés que tenemos es que las almas se salven bendito es Yahweh entonces aquí está hablando de mujeres sabias de corazón y dice todas las mujeres en el 26 cuyo corazón las impulsó en sabiduría porque temen al eterno eso es sabiduría hilaron pelo de cabra ahora en el 27 si tú te das cuenta los príncipes entonces dice trajeron piedras de onice y las piedras de los engastes para el efod y el pectoral a ver 12 el 27 o men y los príncipes trajeron piedras de onice y las piedras de los engastes para el efod y para el pectoral entonces los príncipes anoten para para los que les guste tomar apuntes los príncipes esperaron que todo el pueblo llevara sus pertenencias y me dicen un homen cuando podamos pueda yo continuar homen para luego complementar lo faltante vamos bien y traer los elementos más caros porque lógico las piedras eran lo más caro vamos a continuar así hasta el 34 yo te digo amado a Gerardo si interrumpo tu lectura homen y las especies aromáticas y el aceite para el alumbrado y para el aceite de la unción y para el incienso aromático hasta ahí nada más en esta quejila entonces hay un ministerio de hermanos que encienden la menorá hay un ministerio de hermanos que tocan exaltan al eterno con cánticos etcétera hay un ministerio de hermanos o de hermanas de ayot que se dedican a dar clases en la escuelita hay un ministerio de orden hay un ministerio entonces estamos tratando estamos tratando no somos perfectos pero estamos tratando de servir al eterno pero si lo hacemos con todo el corazón aleluya eso entonces es hermoso porque se une la familia unos tocan otros aplaudimos otros danzan y el eterno se agrada de eso de que haya unión en la quejila recuerda no hay una quejila perfecta eso ya lo ministré ayer si tu vas a buscar o vas a querer buscar una quejila perfecta no la vas a encontrar y si entras tu la vas a volver imperfecta por orgulloso o por orgullosa esto lo he ministrado desde hace mucho tiempo y los hermanos que van siendo humildes las ovejas de Yahshua escuchan su voz de Yahshua no la del roe de Yahshua y entonces son obedientes y dicen si exactamente no hay una quejila perfecta perdón abacados perdóname abacados pequé en sentirme el mejor el plus ultra pequé en sentirme la mejor para las mujeres etcétera eso es mundial porque a veces me hablan y me dicen quiero encontrar una quejila perfecta no perfecta no la hay no la hay vamos camino a perfección y si no reconocemos que somos imperfectos estaríamos diciendo que Yahshua en vano murió por nosotros escucharon por eso murió Yahshua por nosotros porque nosotros somos imperfectos ahora vuelvo a repetir lo que quiere Yahshua cuando dice ser perfectos como vuestro padre celestial es perfecto es que lo que aprendamos de Torah lo hagamos ahora yo ya te ministré sobre el orgullo ya lo has llevado a cabo renunciar al orgullo entonces empecemos desde cero y les voy a dejar de tarea por favor escuchar el tema del orgullo decía yo en ese tema y perdón me salgo tantito no de contexto sino de de idea el que tiene mal aliento es el último que lo nota y así es el orgullo la persona no se da cuenta que está metida en un orgullo ahí entonces por favor amados bien humildes todos empezando por el roe bien humildes todos caminando parejito todos y haciendo teshová todos los días no quiere decir que pequemos y otra vez no pero fallas tenemos todos empezando por mí entonces todos los días pedirle al eterno perdónanos después de cada shabbat yo me acerco al púlpito y le digo abba perdona nuestras torpezas es así pero no estoy diciendo perdóname porque fui a fornicar no eso sería una torpeza del diablo no o sea una tontería del tamaño del mundo perdóname mis torpezas mis tonterías saba perdóname yo quiero agradarte mejor cada día aleluya ahora entonces los príncipes ellos ellos trajeron las cosas más caras entonces voy a esto en una quejila ya dije que hay varios ministerios y se encargan de varias cosas diferentes y en una quejila no nada más acá sino allá hay hermanos que tienen más posibilidades económicas que otros los que tienen más posibilidades económicas lógico que van a diezmar y ofrendar más y de ahí se sacarán más discos más portadas más sobres para discos más tarjetas etc 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 pero el pago es el mismo recuerda lo que dijo Yahshua Hamashiach los otros pensaban que iban a recibir más talentos le dio un talento y se acabó y le dijo vete a tu casa pero si yo empecé a trabajar antes ¿quién recuerda eso? eso ya lo ministré en el entonces el pago va a ser igual aleluya por eso aquí muchos que han venido que tienen dinero no aguantan porque piensan que me van a comprar con sus diezmos pero no no es así el diezmo es para que la obra del eterno la palabra del eterno sea conocida aleluya sígueme amado de los hijos de Israel así hombres como mujeres todos los que tuvieron corazón voluntario para traer para toda la obra que Yahweh había mandado por medio de Moshe que hiciesen trajeron ofrenda voluntaria a Yahweh esa ofrenda voluntaria a Yahweh aparte es el mácer y sobre eso voy a ministrar después sigue por favor y dijo Moshe a los hijos de Israel mirad Yahweh ha nombrado a Bezalel hijo de Uri hijo de Ur de la tribu de Judá y lo ha llenado de Roja Codes de Elohim en sabiduría en inteligencia en conocimiento y en todo arte aleluya tenemos a Him aquí y en por si no lo han yo creo que si ya se dieron cuenta pero tenemos a Him aquí que tienen varios ministerios es decir con un solo a tiene varios ministerios y yo lo veo con las congregaciones que se han abierto para gloria a través de esta uno le hace un solo a tiene tres ministerios y no se jata de eso sino que lo tiene que hacer con amor sin ningún interés y no no para ser visto por la congregación sino quiere servir con todo su corazón al abacados eso es lo que lo que interesa eso es lo que importa y lo ha llenado de Roja Codes de Elohim en sabiduría en inteligencia en ciencia y en todo arte aleluya entonces no tengamos envidia de los que son ungidos o bendecidos o elegidos o profetas o que tienen ciertos dones y ya ministré sobre el don de sanidad y demás no, no, no tenemos que tener envidia de nada de eso 32 para proyectar diseños para trabajar en oro en plata y en bronce y en la talla de piedras de engaste y en obra de madera para trabajar en toda labor ingeniosa aleluya o sea para trabajar para trabajar para trabajar toda la congregación tiene que trabajar estoy refiriéndome a lo espiritual aparte de lo secular toda la congregación tiene que trabajar en lo espiritual aleluya tú que haces no, yo no hago nada si eres un inútil ¿tienes algún ministerio? no, no tengo ningún ministerio ya debes estar en un ministerio lógico los que son nuevecitos no les damos luego luego ministerio porque tienen que conocer la Torah pero una vez que conocen Torah todos tienen que tener ministerio aleluya ahora en este momento hay hermanas aquí que son maestras de la escuelita pero ya estuvieron en la mañana dando clases o ayer o la semana pasada entonces van rolando se van turnando pero absolutamente todos 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 tienen que estar trabajando yo voy a agarrar otra vez a tomar otra vez el directorio de la congregación y esto es para ti amado Roe y voy a ir viendo este hermano con los ancianos este hermano ¿qué ministerio tiene? no pues el ministerio de de danza un ejemplo está en la escuelita este es el ministerio de nada ¿cómo que de nada? tiene que hacer algo el cabezón tiene que hacer algo porque nada más se sienta escucha y se va no hay que participar esta hermana es mamá está en la escuelita no, no es mamá a la escuelita ¿es así hermanas? es lo justo tiene hijos ¿no? entonces lo mínimo que tiene que hacer es ir a enseñar a los demás aleluya que me cuiden mi chamaco que me cuiden mi niño y ahí nos vemos yo me voy a sentar y después a danzar no todos tenemos que trabajar que silencio allá igual todos tienen que trabajar todos 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 alguien que esté recibiendo a los hermanos a las visitas etcétera alguien que esté en el área de la librería del talento eso lógico después del Shabbat alguien que esté proyectando todos a trabajar todos ¿se escuchó? aleluya aleluya entonces voy a tomar otra vez el directorio y así uno por uno y una por una y si te escondes de todas maneras te encontraré es solo muy muy profético pero va a ser así yo lo voy a decir alabacados ¿dónde está escondida esta? y el eterno es bueno y dice ¿dónde estás? debajo de las piedras aunque seas entre los alacranes de ahí te sacamos aleluya pero todos a trabajar amén mira si no estuviéramos en vivo y por respeto a los hermanos yo ahorita me bajaría y diría uno por uno uno por uno a ver ¿tú qué haces? no pues yo toco ¿qué tocas? las puertas ¿tú qué haces? uno por uno todos tenemos que trabajar aleluya las faenas pon tú algunos salen a trabajar ya en reacción en domingo etcétera etcétera pero todos hacer algo por la que gila todos aleluya esa es una familia esa es una verdadera familia el 34 y ha puesto en su corazón el que pueda enseñar aleluya ahí está no sé enseñar ¿no? te enseñamos a enseñar si se entiende ahí ha puesto en su corazón el que pueda enseñar estamos de acuerdo hay morín hay maestros sí pero 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 yo creo que todos podemos poner como decimos un grano de arena sigue por favor así él como a Oliab hijo de Aizamac de la tribu de Dan y los ha llenado de sabiduría de corazón para que hagan toda obra de arte y de invención y de bordado en azul en púrpura en carmesí en lino fino y en telar para que hagan toda labor e inventen todo diseño aleluya aleluya mira les voy a dar un consejo que nuestra mente nunca esté divagando ya te he dicho que mente ociosa taller de Satanás si lo he dicho así entonces siempre mira que las cosas que seamos bendito es el abacadus que siempre estemos deseando más deseando más en lo espiritual en lo espiritual que nuestra mente esté ocupada apenas un aj me visitó en la casa de ustedes de esta congregación me dice yo quiero yo quiero aprender más piano quiero perfeccionarme en el piano perfecto perfecto que estudies piano perfecto es decir que todos tenemos que en este caso se está refiriendo el que pueda enseñar a que anótenlo el que pueda enseñar a los demás como realizar el trabajo en el mishkam bueno esto es un mishkam es una casa de oración enseñar a los demás como realizar el trabajo aleluya amen o sea todo el tiempo no es avaricia esa ambición la ambición es buena querer ser mejor papá mejor médico o tu mejor arquitecto mejor plomero mejor albañil querer ser mejor para poder servir mejor a los demás aleluya hace un ratito se puso mal uno de nuestros hermanos en pleno Shabbat y la mamá nuestra joven no menciona el nombre entró y dice ¿lo puede atender? sí sí es Shabbat lógico no voy a cobrar ni antes ni después porque ¿cómo es eso que yo cobrara después? entonces como si hubiera trabajado en Shabbat ¿sí me doy a entender? entonces no, no, no pero vamos ¿y qué hubiera pasado si yo no me actualizo? no, pues yo ya estoy estudiando mucha Torah pero ¿qué es esto? un abdomen ¿y cómo se toca? o sea qué ridículo ¿no? tengo que saber mi trabajo ¡aleluya! sí ¡omén! hace rato rechinaba tantito tantito la puerta de la oficina mañana una que se encarga en el mantenimiento le va a dar servicio a la puerta de la oficina porque esa puerta se abre diez mil veces al día y se cierra diez mil veces al día y a veces los orgullosos la cierran demasiado fuerte entonces necesita entonces necesitamos que haya hermanos de mantenimiento hermanos que se funden un foco sepan poner un foco etcétera 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 todo todos a trabajar todos a trabajar ¡aleluya! como un verdadero ejército ¿no? ¿canta soldado de Yahshua? ¡aleluya! ¡omén! continúa por favor con el treinta y seis ¡omén! así pues besale él y a Oliab y todo hombre sabio de corazón a quien Yahweh dio sabiduría e inteligencia para saber hacer toda la obra del servicio del Mishcam harán todas las cosas que ha mandado Yahweh treinta y seis inteligente de corazón es igual que tenía habilidad es que hay habilidades hay dones y hay talentos que reparte el Ruajac o desbenditos yashua 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 entonces inteligente de corazón quiere decir que tenía o ahora tienen ustedes habilidad el eterno ha decretado que tengamos habilidades en ciertas cosas ¡aleluya! cuando preguntan sobre un instrumento ¿qué es más fácil aprender clarinete o aprender hebreo? pues según la habilidad que tengas porque porque esas preguntas se dan mucho ¿qué es más fácil? ¿esto o esto? no, eso depende de tu habilidad los dones o los talentos que te haya regalado el Ruajac Amén sigue con el dos y Moshe llamó a Bezalel y a Oliab y a todo varón sabio de corazón en cuyo corazón había puesto Yahweh sabiduría todo hombre a quien su corazón le movió a venir a la obra para trabajar en ello le movió a venir Yahweh no vienen a la fuerza pero en este caso tenemos un directorio tú estás recibiendo administración acá ya ahora todos a trabajar ya lo vuelvo a mencionar el 3 y tomaron de delante de Moshe toda la ofrenda que los hijos de Israel habían traído para la obra de servicio del Mishkan a fin de hacerla y ellos seguían trayéndole ofrenda voluntaria cada mañana seguían trayendo ofrenda voluntaria cada mañana no se cansaban de traer ofrenda voluntaria cada mañana aleluya y los que no pueden con dinero pueden con sus manos y lo hemos visto acá cuantos hermanos han trabajado en las fiestas digo fiestas porque ya el Eterno nos permitió vivir varias fiestas de Sukkot en las fiestas de Hamatsa como la que se está preparando los hermanos prepararon un video ya lo están ya lo están pasando promocionando en Facebook de como estamos digo estamos porque yo también estoy trabajando de alguna manera aleluya están trabajando algunos pintando las hermanas haciendo unos borreguitos etcétera etcétera como están trabajando todos los hermanos en las faenas para esperarte a ti amado que te vengas a gozar con nosotros entonces realmente es hermoso que el pueblo se una con un solo objetivo darle honra al rey Yahweh es su nombre siga tanto que vinieron todos los maestros que hacían toda la obra del Mishkan cada uno de la obra que hacía tanto ese tanto es mucho tremendo que vinieron todos los maestros que hacían toda la obra del santuario cinco y hablaron a Moshe diciendo el pueblo trae mucho más de lo que se necesita para la obra que Yahweh ha mandado que se haga esto ya lo ministré hace seis años o cinco años y hablaron a Moshe diciendo el pueblo trae mucho más de lo que se necesita que tremendo vamos a suponer que vienen varios hermanos a la faena y están con el pico y el marro están deshiervando están pintando las paredes fuera con cal etcétera etcétera pero aún a una hermana se le le pone el eterno en su corazón haz un garrafón de agua de limón ponle dos hielos y llévalo a tus hermanos que hermoso verdad es hermoso eso aleluya pero si actuamos en un plan egoísta no entonces voy a estar todavía más pendiente que se hagan las cosas todavía mejor bendito es el abacadus es que tiene que ser voluntario voluntario tiene que ser voluntario y traían bastante seis entonces Moshe mandó pregonar por el campamento diciendo ningún hombre ni mujer haga más para la ofrenda del Mishkan ya no vengan a las faenas por favor son demasiados eso debería de sonar verdad si o no ya no vengan por favor son muchos mira no cabemos no tú sigue viniendo en tu caso es así no esto no es entonces Moshe mandó pregonar por el campamento diciendo ningún hombre ni una mujer haga más para la ofrenda del santuario así que así se le impidió al pueblo ofrecer más que tremendo mira te he ministrado esto muchas veces amado una cosa es leer la Torah es la Tanaj y otra cosa es ser parte de la Tanaj de la Torah ser parte sentir ser un verdadero levita dice en Apocalipsis 1 6 que Yahshua Gamashear nos hizo a todos con Anin y Reyes está entonces demostrémoslo el 7 pues tenían material abundante para hacer toda la obra y sobraba y sobraba sobraba mira ahorita di varias instrucciones a varios hermanos sobre los diferentes ministerios y les decía yo tú sabes que hay un dicho verdad más vale que sobre y no que falte más vale que sobre y no que falte tú más vale que sobre y no que falte más vale que sobre y no que falte y entonces se va distribuyendo el dinero que el Eterno va permitiendo que todos pongamos en las cajas y bendito es el nombre de la vaca 2 alcanza para la luz alcanza para el agua etcétera etcétera es que alguien que se sienta responsable como parte de la obra ahorita hace calor tenemos los ventiladores prendidos que pasaría si no tuviéramos luz ni siquiera podríamos transmitir entonces es hermoso participar de la obra el 8 todos los sabios de corazón de entre los que hacían la obra hicieron el mishkan de 10 cortinas de lino torcido azul púrpura y carmesí los hicieron con querubines de obra primorosa con obra primorosa todo tiene que ser excelente para el eterno aleluya aleluya hace mucho tiempo ya lo he ministrado en otros audios hace mucho tiempo un grupo de hermanos quería formar un grupo para la redundancia de Jalel de música para el eterno y ya lo ministré entonces yo toco la guitarra Roy ajá si y como la tocas con las manos como la tocas no yo toco la guitarra y esta hermana canta y la otra canta le hace primera y le hace segunda pero entonces yo me los llevé al área de talento le dije a ver toca la guitarra no, no, no permíteme tantito pero parece que un gato estaba aullando algo así canta hermanita y no, no, no me tuve que tapar hace tiempo también ya aquí ya con los hermanos actuales algunos hermanos hicieron pruebas de canto pero yo desde la oficina pensé que estaban ahorcando a alguien entonces cada quien para lo que nos puso el eterno amén darújase en ya o ese va o obra primorosa entonces se hacen las cosas excelentes el 9 la longitud de una cortina era de 28 codos y la anchura de 4 codos todas las cortinas eran de igual medida de igual medida aleluya es lo que quiere el eterno de igual medida las mesas de Shabbat de igual medida la menorá de igual medida es decir que las luminarias todo, todo, todo tiene que ser de igual medida bendito es Yahweh él nos ha puesto para hacer su trabajo excelente amados hay de aquellos que hagan el trabajo dicen Jeremías 48 verso 10 maldito el que hace la obra de Yahweh indolentemente maldito así dice el original maldito el que hace la obra de Yahweh indolentemente entonces si has hecho mal tu ministerio pobre de ti hazlo bien hazte Shubá y hazlo bien aleluya yo cada día yo cada día mejor estaré estudiando más más, más, más no para presumir sino para poderte enseñar mejor bendito es el Abacadosh siga 5 de las cortinas las unió entre sí y así mismo unió las otras 5 cortinas entre sí hasta ahí nada más ahora anoten esto del 36 la tienda vamos voy a adelantar tantito la tienda era de piel de carneros y estaba encima de la piel de cabras vamos bien y la de tejones por encima de la piel de los carneros entonces le vamos a hacer le vamos a entender ahorita que veamos los demás versículos continúa e hizo las hadas de azul en la orilla de la cortina que estaba al extremo de la primera serie e hizo lo mismo en la orilla de la cortina final de la segunda serie 50 las hadas hizo en la primera cortina y otras 50 en la orilla de la cortina de la segunda serie las las hadas de la una correspondían a las de la otra hizo también 50 corchetes de oro con los cuales en las solas cortinas una con otra y así quedó formado un mishkan hizo asimismo cortinas de pelo de cabra para una tienda sobre el mishkan 11 cortinas hizo la longitud de una cortina era de 30 codos y la anchura de 4 codos las 11 cortinas tenían una misma medida y unió 5 de las cortinas aparte y las otras 6 cortinas aparte hizo además 50 las hadas en la orilla de la cortina que estaba al extremo de la primera serie y otras 50 las hadas en la orilla de la cortina final de la segunda serie hizo también 50 corchetes de bronce para enlazar la tienda de modo que fuese una e hizo para la tienda una cubierta de pieles de carneros teñidas de rojo y otra cubierta de pieles de tejones encima además ahí está ahí está perdón ahí está lo que te acabo de explicar además sigue además hizo para el mishkan las tablas de madera de acacia derechas la longitud de cada tabla era de 10 codos y de codo y medio la anchura cada tabla tenía dos espigas para unirlas una con otra así hizo todas las tablas del mishkan hizo pues las tablas para el mishkan 20 tablas al lado del sur al mediodía hizo también 40 vasas de plata debajo de las 20 tablas dos vasas debajo de una tabla para sus dos espigas y dos vasas debajo de otra tabla para sus dos espigas y para el otro lado del mishkan al lado norte hizo otras 20 tablas con sus 40 vasas de plata dos vasas debajo de una tabla y dos vasas debajo de otra tabla y para el lado occidental del mishkan hizo 6 tablas para las esquinas del mishkan en los dos lados hizo dos tablas las cuales se unían desde abajo y por arriba se ajustaban con un gosne así hizo a la una y a la otra en las dos esquinas eran pues 8 tablas y sus vasas de plata 16 dos vasas debajo de cada tabla hizo también las barras de madera de acacia 5 para las tablas de un lado del mishkan 5 barras para las tablas del otro lado del mishkan y 5 barras para las tablas del lado posterior del mishkan hacia el occidente e hizo que la barra de en medio pasase por en medio de las tablas de un extremo al otro y cubrió de oro las tablas e hizo de oro los anillos de ellas por donde pasasen las barras cubrió también de oro las barras hizo asimismo el velo de azul púrpura carmesí y lino torcido lo hizo con querubines de obra primorosa y para él hizo cuatro columnas de madera de acacia y las cubrió de oro y sus capiteles eran de oro y fundió para ellas cuatro vasas de plata hizo también el velo para la puerta del mishkan de azul púrpura carmesí y lino torcido obra de recamador y sus cinco columnas con sus capiteles y cubrió de oro los capiteles y las molduras e hizo de bronce sus cinco vasas aleluya todo en orden amén y de obra primorosa oro plata etcétera etcétera y todo perfecto bendito es el abacadus vamos a leer va nuestro amado a leer el 37 amén hizo también el arca de madera de acacia su longitud era de dos codos y medio su anchura de codo y medio y su altura de codo y medio y la cubrió de oro puro por dentro y por fuera y le hizo una cornisa de oro en derredor además fundió para ella cuatro anillos de oro a sus cuatro esquinas en un lado dos anillos y en el otro lado dos anillos hizo también varas de madera de acacia y las cubrió de oro y metió las varas por los anillos a los lados del arca para llevar el arca de los levitas los levitas deberían de llevar el arca recuerdan dentro de poco ya presentaremos esos videos para que se puedan ver o cuando menos fotografías para que se vuelva a explicar ya de una forma objetiva sigue hizo asimismo el propiciatorio de oro puro su longitud de dos codos y medio y su anchura de codo y medio hizo también los dos querubines de oro labrados a martillo en los dos extremos del propiciatorio un querubín a un extremo y otro querubín al otro extremo de una pieza con el propiciatorio hizo los querubines a sus dos extremos aleluya aleluya es decir que hay talento en Israel hay talento sigue por favor y los querubines extendían sus alas por encima cubriendo con sus alas el propiciatorio y sus rostros el uno en frente del otro miraban hacia el propiciatorio porque es importante todo esto porque el arca de la alianza lo veremos después tiene es parte de la historia de Israel es bendición de la abaca 2 desde los chamayín en primer lugar se robaban el arca la volvían a llevar etcétera 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 entonces es importante estudiar eso sigue hizo también la mesa de madera de acacia su longitud de dos codos su anchura de un codo y de codo y medio su altura y la cubrió de oro puro y le hizo una cornisa de oro alrededor le hizo también una moldura de un palmo menor de anchura alrededor e hizo en derredor de la moldura una cornisa de oro le hizo a sí mismo de fundición cuatro anillos de oro y los puso a las cuatro esquinas que correspondían a las cuatro patas de ella debajo de la moldura estaban los anillos por los cuales se metían las varas para llevar la mesa e hizo las varas de madera de acacia para llevar la mesa y las cubrió de oro también hizo los utensilios que habían de estar sobre la mesa sus platos sus cucharas sus cubiertos y sus tazones con que se había de libar de oro fino así mismo la menorada de oro puro labrado a martillo su pie su caña sus copas sus manzanas y sus flores eran de lo mismo aleluya o sea que era un genio vaya o sea muy inteligente lleno de los ajacodes 18 de sus lados salían seis brazos tres brazos de un lado de la menorada y otros tres brazos del otro lado de la menorada en un brazo tres copas en forma de flor de almendro una manzana y una flor y otro brazo tres copas en figura de flor de almendro una manzana y una flor así en los seis brazos que salían de la menorá y en la caña de la menorá había cuatro copas en figura de flor de almendro sus manzanas y sus flores y una manzana debajo de dos brazos del mismo y otra manzana debajo de otros dos brazos del mismo y otra manzana debajo de los otros dos brazos del mismo conforme a los seis brazos que salían de él sus manzanas y sus brazos eran de lo mismo todo era una pieza labrada a martillo de oro puro de una pieza y labrado es algo hermoso 23 hizo así mismo sus siete lamparillas sus despabiladeras y sus platillos de oro puro de un talento de oro puro lo hizo con todos sus utensilios hizo también el altar del incienso de madera de acacia de un codo su longitud y de otro codo su anchura era cuadrado y su altura de dos codos y sus cuernos de la misma pieza y lo cubrió de oro puro su cubierta y sus paredes alrededor y sus cuernos y le hizo una cornisa de oro alrededor le hizo también dos anillos de oro debajo de la cornisa en las dos esquinas a los dos lados para meter por ellos las varas con que había de ser conducido e hizo las varas de madera de acacia y las cubrió de oro hizo así mismo el aceite de la unción y el incienso puro aromático según el arte del perfumador aleluya a que ha de ver olido el aceite te das cuenta bendito es el abacadosh el quiere que hagamos las cosas excelentes este capítulo en especial a mi me inspira a trabajar mejor porque cuando uno dice ya acabé de ministrar en Shabbat y ya acabé con mi ministerio y ya nos vemos y oye no pasa a la escuelita a ver cuando te toca clase no después no hay que hacer las cosas excelentes para el rey amén amén vamos con el 38 igualmente hizo de madera de acacia el altar del holocausto su longitud de cinco codos y su anchura de otros cinco codos cuadrado y de tres codos de altura e hizo sus cuernos a sus cuatro esquinas los cuales eran de la misma pieza y lo cubrió de bronce hizo así mismo todos los utensilios del altar calderos tenazas tazones garfios y palas todos sus utensilios los hizo de bronce e hizo para el altar un enrejado de bronce de obra de rejilla que puso por debajo de su cerco hasta la mitad del altar también fundió cuatro anillos a los cuatro extremos del enrejado de bronce para meter las varas e hizo las varas de madera de acacia y las cubrió de bronce y metió las varas por los anillos a los lados del altar para llevarlo con ellas hueco lo hizo de tablas también hizo la fuente de bronce y su base de bronce de los espejos de las mujeres que velaban a la puerta del mishkan de reunión hasta ahí nada más treinta y ocho ocho treinta y ocho ocho también hizo la fuente de bronce y su base de bronce de los espejos de las mujeres que velaban a la puerta del mishkan de reunión ya estaban velando ahí pero antes habían utilizado los espejos entonces las mujeres pongan ahí donaron sus espejos recuerda que no eran espejos como los de ahora eran de bronce y lo que hemos aprendido ya lo ministramos es que Moshe dudó al principio si recibiría esos espejos o no ahora porque en un momento dado duraría Moshe porque los espejos eran usados por las mujeres para embellecerse pero no había pecado aquí porque ellas se embellecían para sus maridos vamos bien que estaban agobiados por la esclavitud a fin de que no dejaran de procrear y si querían estar atractivas para sus maridos y eso no es pecado en pocas palabras ellas ellas tomaron la responsabilidad de la continuidad de los hijos de Israel aleluya y voy a hablar claro un esclavo que llega cansado deshidratado golpeado desanimado que ganas tendría de tener relaciones sexuales lógico por amor con su esposa si estaba cansado pero encontraba una esposa bella y entonces eso incitaba a tener relaciones y por lo tanto que hubiera bebés aleluya un acto hermoso un acto hermoso entonces las mujeres de Israel tienen que arreglarse bien para sus maridos peínate esas greñas pero a veces ni te las peinas nada más te pones la mitpajay y como no se nota no sabes si estás bien peinada o no pero tu marido si sabe eso entonces arréglense yo sé que muchas hermanas se arreglan pero pero arréglense mejor todavía amén nada de que no pues es que es así no no permíteme tantito no 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 así como tú también le exiges a tu esposo que huela bien etcétera tú arréglate bien eso es muy importante y está en una plática que doy sobre para el matrimonio para el matrimonio es importante la atracción llega uno a cierta edad en que si existe atracción haya amor y entonces lo espiritual es lo que más cuenta pero mucho cuidado con descuidar lo lo físico no descuides lo físico por favor no descuiden lo físico es una plática que voy a tener después con los con los matrimonios de la congregación y también de la congregación mundial si el eterno lo permite continúa mi amado hizo asimismo el atrio del lado sur al mediodía las cortinas del atrio eran de 100 codos de lino torcido sus columnas eran 20 con sus 20 vasas de bronce los capiteles de las columnas y sus molduras de plata y del lado norte cortinas de 100 codos sus columnas 20 con sus 20 vasas de bronce los capiteles de las columnas y sus molduras de plata del lado del occidente cortinas de 50 codos sus columnas 10 y sus 10 vasas los capiteles de las columnas y sus molduras de plata del lado oriental al este cortinas de 50 codos a un lado cortinas de 15 codos sus 3 columnas y sus 3 vasas al otro lado de uno Al otro lado, de uno y otro lado de la puerta del atrio, cortinas de quince codos, con sus tres columnas y sus tres basas Todas las cortinas del atrio alrededor eran de lino torcido Las basas de las columnas eran de bronce, los capiteles de las columnas y sus molduras de plata Asimismo, las cubiertas de las cabezas de ellas, de plata Y todas las columnas del atrio tenían molduras de plata La cortina de la entrada del atrio era de obra de recamador, de azul, púrpura, carmesí y lino torcido Era de veinte codos de longitud y su anchura, o sea, su altura, era de cinco codos Lo mismo que las cortinas del atrio Sus columnas eran cuatro, con sus cuatro basas de bronce y sus capiteles de plata Y las cubiertas de los capiteles de ellas y sus molduras de plata Todas las estacas del mishkan y el atrio alrededor eran de bronce Aleluya, hasta las estacas, ¿te das cuenta? Sigue Estas son las cuentas del mishkan, del mishkan del testimonio Las que se hicieron por orden de Moshe, por obra de los levitas, bajo la dirección de Itamar, hijo del Kohen Aarón Y Bezalel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá Hizo todas las cosas que Yahweh mandó a Moshe Hasta ahí nada más El nombre original es Bezalel Él recibió, pongan en el veintidós, él recibió inspiración divina Porque todos los dones y los talentos los da el Oaxacodes Dice, Bezalel, hijo de Ur, hijo de Ur, de la tribu de Judá Hizo todas las cosas que Yahweh mandó a Moshe Entonces, aunque le mandó Moshe Moshe no le dio los dones ni los talentos, sino el Eterno Amén Continúa Y con él estaba Oliab, hijo de Aizamag, de la tribu de Dan Artífice, diseñador y recamador en azul, púrpura, carmesí y lino fino Todo el oro empleado en la obra, en toda la obra del Mishkan El cual fue oro de la ofrenda, fue veintinueve talentos Y setecientos treinta ciclos, según el ciclo del Mishkan Y la plata de los empadronados de la congregación Fue cien talentos y mil setecientos setenta y cinco ciclos, según el ciclo del Mishkan Medio ciclo por cabeza, según el ciclo del Mishkan A todos los que pasaron por el censo, de edad de veinte años arriba Que fueron seiscientos tres mil quinientos cincuenta Hubo además, cien talentos de plata, para fundir las basas del Mishkan Y las basas del velo, en cien basas Cien talentos, a talento por basa Y de los mil setecientos setenta y cinco ciclos Hizo los capiteles de las columnas, y cubrió los capiteles de ellas, y las ciñó El bronce ofrendado fue setenta talentos y dos mil cuatrocientos ciclos Del cual fueron hechas las basas de la puerta del Mishkan de reunión Y el altar de bronce, y su enrejado de bronce Y todos los utensilios del altar Las basas del atrio, alrededor Las basas de la puerta del atrio Y todas las estacas del Mishkan Y todas las estacas del atrio, alrededor Este capítulo también nos inspira a trabajar mejor Amén ¿Te inspira? ¿Te inspira? Aleluya, amado, aleluya Vamos al treinta y nueve, amén De la azul, púrpura y carmesí Hicieron las vestiduras del ministerio para ministrar en el Mishkan Asimismo hicieron las vestiduras sagradas para Aarón Como Yahweh lo había mandado a Moshe Hizo también el efot de oro, de azul, púrpura, carmesí y lino torcido Y batieron láminas de oro Y cortaron hilos para tejerlos entre el azul, la púrpura, el carmesí y el lino Con labor primorosa Labor primorosa, labor primorosa Entonces anoten en el treinta y nueve, tres Hilos de oro estaban entremezclados con los hilos de cada especie De lo cual ya se dijo acá Está escrito Hilos de oro entremezclados con hilos de cada especie Hilos de oro Amén A eso se refiere en el original Y batieron láminas de oro y cortaron hilos Pero de oro Para tejerlos entre el azul Pero eran de oro ¿Sí se entiende, amados? Así que dice Y cortaron hilos para tejerlos Pero sí De oro De oro, de oro Amén Vamos a continuar Hicieron las sombreras para que se juntasen y se unían en sus dos extremos Y el cinto del efot que estaba sobre él era de lo mismo De igual labor De oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido Como Yahweh lo había mandado a Moshe Y labraron las piedras de onice Montadas en gastes de oro Con grabaduras de sello Con los nombres de los hijos de Israel Aleluya Aleluya Eso es a lo que se refiere en Apocalipsis Tiene los audios de Apocalipsis Y es Galut En la página de internet Gozoipaz.mx Es ahí El nombre que tendremos Lo dará Yahweh Porque nos dará una piedrecita Se está refiriendo al efot Continúa Y las puso sobre las sombreras del efot Por piedras memoriales para los hijos de Israel Como Yahweh lo había mandado a Moshe Hizo también el pectoral De obra primorosa Como la obra del efot De oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido Era cuadrado Doble hicieron el pectoral Según su longitud era de un palmo Y de un palmo su anchura Cuando era doblado Y engastaron en él Cuatro hileras de piedras La primera hilera era de sardio Un topacio Un carbuncle Esta era la primera hilera La segunda hilera Una esmeralda Un zafiro Y un diamante La tercera hilera Un jacinto Una agata Y una amatista Y la cuarta hilera Un berilo Un onise Y un jaspe Todas montadas y encajadas En engastes de oro Estudia Estudia La nueva Yerushalayim Y verás porque Tiene todo que ver Todo, todo está en la Torah Amén Eso ya te lo dejo de tarea Eso ya lo vimos anteriormente Siga Y las piedras Y las piedras Y las piedras eran conforme a los nombres de los hijos de Israel Aleluya Doce según los nombres de ellos Como grabaduras de sello Cada una con su nombre Según las doce tribus Hicieron también sobre el pectoral Los cordones de forma de trenza De oro puro Hicieron asimismo Dos engastes Y dos anillos de oro Y pusieron dos anillos de oro En los dos extremos del pectoral Y fijaron los dos cordones de oro En aquellos dos anillos A los extremos del pectoral Fijaron también los dos extremos De los dos cordones de oro En los dos engastes Que pusieron sobre las sombreras de Lefot Por delante E hicieron otros dos anillos de oro Que pusieron En los dos extremos del pectoral En su orilla Frente a la parte de abajo de Lefot Hicieron además dos anillos de oro Que pusieron en la parte delantera De las dos sombreras de Lefot Hacia abajo Cerca de su juntura Sobre el cinto de Lefot Y ataron el pectoral Por sus anillos A los anillos de Lefot Con un cordón de azul Para que estuviese Sobre el cinto del mismo Lefot Y no se separase El pectoral de Lefot Como Yahweh lo había mandado a Moshe Hizo también el manto de Lefot De obra de tejedor Todo de azul Con su abertura En medio de él Como el cuello de un coselete Con un borde alrededor De la abertura Para que no se rompiese E hicieron en las orillas del manto Granadas de azul Púrpura Carmesí Y lino torcido Hicieron también Campanillas de oro puro Y pusieron campanillas Entre las granadas En las orillas del manto Alrededor de las granadas Una campanilla Y una granada Otra campanilla Y otra granada Alrededor En las orillas del manto Para administrar Como Yahweh Lo mandó a Moshe Igualmente Hicieron las túnicas de lino fino De obra de tejedor Para Arón Y para sus hijos Asimismo el turbante De lino fino Y los adornos De las tiaras De lino fino Y los calzoncillos De lino De lino torcido Recuerden que no es Mitra Así leyó bien Nuestro Aj Asimismo el turbante De lino fino Amén Mitra es un dios pagano Siga También el cinto De lino fino torcido De azul Púrpura Y carmesí De obra de recamador Como Yahweh Lo mandó a Moshe Hicieron asimismo La lámina De la diadema Cadosh De oro puro Y escribieron Y escribieron en ella Como grabado de sello Que duchad a Yahweh Aleluya Aleluya Amén Siga Y pusieron en ella Un cordón de azul Para colocarla Sobre el turbante Por arriba Como Yahweh Lo había mandado a Moshe Así fue acabada Toda la obra Del Mishkan El Mishkan de reunión E hicieron los hijos de Israel Como Yahweh Lo había mandado a Moshe Así lo hicieron Así lo hicieron Como él lo manda Así se debe hacer Treinta y tres Y trajeron el Mishkan A Moshe El Mishkan Y todos sus utensilios Sus corchetes Sus tablas Sus barras Sus columnas Sus vasas Hasta ahí nada más Anoten por favor Trajeron todas las partes terminadas Ya estaba todo entonces Trajeron todas las partes terminadas Y solo faltaba Armar Y levantar El Mishkan Me dicen Me dicen Cuando pueda continuar Solo faltaba Armar Y levantar El Mishkan E introducir Todos sus elementos Todo Todo lo que ya se Se explicó Cucharas Etcé Todos los utensilios Aleluya Continúa La cubierta La cubierta de pieles de carnero Teñidas de rojo La cubierta de pieles de tejones El velo del frente El arca del testimonio Y sus varas El propiciatorio La mesa Todos sus vasos El pan de la proposición La menorá pura Sus lamparillas Las lamparillas que debían mantenerse En orden Y todos sus utensilios El aceite para el alumbrado El altar de oro El aceite de la unción El incienso aromático La cortina para la entrada del Mishkan El altar de bronce Con su enrejado de bronce Sus varas Y todos sus utensilios La fuente Y su base Las cortinas del atrio Sus columnas Y sus vasas La cortina para la entrada del atrio Sus cuerdas Y sus estacas Y todos Y todos los utensilios Del servicio del Mishkan Del Mishkan de reunión Las vestiduras del servicio Para ministrar en el Mishkan Las sagradas vestiduras Para Aarón el Cohen Y las vestiduras de sus hijos Para ministrar en la Quná En conformidad A todas las cosas Que Yahweh había mandado a Moshe Así hicieron los hijos de Israel Toda la obra Y vio Moshe toda la obra Y aquí La habían hecho Como Yahweh había mandado Y los bendijo Y los bendijo Aleluya Es hermoso Mira estos capítulos Nos vuelvo a repetir Inspiran a trabajar Mejor 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 Realmente nosotros Comparados Con todo lo que han hecho Los anteriores hijos de Israel No hemos hecho nada Nada Tenemos que redoblar esfuerzos Amén No para nuestra propia Jactancia No sino para servir bien Al Eterno Y que las almas Sean alcanzadas Por Yahshua Vamos al 40 Luego Yahweh Habló a Moshe Diciendo En el primer día Del mes primero Harás levantar el Mishkan El Mishkan de reunión Ahora pongan mucha atención Ahora pongan mucha atención A ver todos el dos Amén En el primer día del Mishkan Primero harás levantar el Mishkan El Mishkan de reunión Entonces Entonces este Rosh Jodesh Digamos en Martes 12 de marzo 2013 Romano Festejamos Rosh Hashanah Shana Cambio de año Cabeza de año Rosh Jodesh Pero en ese mismo día Se levantó el Mishkan Aleluya Todo tiene un porqué Entonces nosotros vamos a estar De gran fiesta acá Que esté preparado Tu Mishkan Tu Mishkan Del Raja Kodes Que seas templo Del Raja Kodes Aleluya Vamos a hacer una gran fiesta Para el Eterno Entre todos Siga Y pondrás en él El arca del testimonio Y la cubrirás con el velo Meterás la mesa Y la pondrás en orden Meterás también la menorá Y encenderás sus lámparas Y pondrás el altar De oro Para el incienso Delante del arca del testimonio Y pondrás la cortina Delante A la entrada del Mishkan Después pondrás El altar del holocausto Delante de La entrada del Mishkan Del Mishkan de reunión Luego pondrás la fuente Entre el Mishkan de reunión Y el telar Y el altar Y pondrás agua en ella Finalmente pondrás El atrio alrededor Y la cortina A la entrada del atrio Y tomarás el aceite De la unción Y ungirás el Mishkan Y todo lo que está en él Y lo santificarás Con todos sus utensilios Y será cadosh Ungirás también El altar del holocausto Y todos sus utensilios Y santificarás el altar Y será un altar Cadoshim Aquí no es el Mishkan Que se levantó Ni el Bet Hamidash El templo De Jerusalén Yerushalayim Pero ciertamente Este edificio El Eterno lo dio Para ministrar Torah Y entonces quedó consagrado Cada vez que alguien Ofrenda algo Oramos Y ungimos Si no yo Alguno de los ancianos Se ora y se unge Y se consagra Porque se va a utilizar Exclusivamente Para la obra del Eterno Aleluya Amén Así que ¿De dónde sacamos esto? De la Torah Todo tiene que ser consagrado Así mismo Ungirás la fuente Y su base Y la santificarás Todo, todo Se lejas Dica en hebreo Consagrar, consagrar, consagrar Consagrar Sigue por favor Así mismo Ungirás la fuente Y su base Y la santificarás Y llevarás a Aarón Y a sus hijos A la puerta del Mishkan De reunión Y los lavarás con agua Y harás vestir a Aarón Las vestiduras sagradas Y lo ungirás Y lo consagrarás Para que sea mi cuanime Entonces Entonces no es un circo de payasos El hecho de que nosotros entremos No, amados Aprendamos Aprendamos todos A ser ceremoniosos Porque es el Abacadosh Aleluya Mira Cuando era estudiante de medicina Teníamos que estar Bien sentaditos Con nuestra bata Blanca Impecable Bien peinados Etcétera Y entraba el maestro Y todos de pie Y bien cuadrados Es decir Cuadrados No sé si se entiende En otro país O sea Firmes Y ya entonces Entraba el profesor Y decía Siéntense Y uno se sentaba A una A un solo momento Un solo movimiento Y todos atentos Al profesor Eso ya se perdió Hace Ya no voy a dar pláticas Realmente a las escuelas Pero me invitaban Pero me invitaban A dar muchas pláticas Y voy pasando Por un salón Y yo veo Que le tiran Al profesor Una jerga En su cara Los estudiantes No pasa nada Según ellos O sea Se ha perdido El respeto Los valores Etcétera Sí Porque son goyim Pero tú eres hijo De Israel Tú eres hija De Israel Entonces Todo lo debemos De hacer Con mucho No No somos Como podría decir No lo hacemos Para el hombre Lo hacemos Para Yahweh Ese sidur nuevo De 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 El Shabbat De entrar El Shabbat Que sea ceremonioso Que sea Con todo nuestro corazón Todos bien Uniformaditos Aleluya Después harás Que se acerquen Sus hijos Y les vestirás Las túnicas Y los ungirás Como ungiste A su padre Y será Mishwanim Y su unción Le servirá Porque una perpetua Por sus generaciones Aleluya Perdón Entonces Cuando alguien Va a tener Un nuevo ministerio Lo pasan conmigo Porque ya realmente Ya tiene méritos Para un ministerio Etcétera Etcétera De X O Z Sin ser irreverente Amado Voy a orar Por ti Porque vas a quedar Consagrado Para servirle Al eterno En esta Queguila En este ministerio Se ora Y se unge Con aceite Y se imponen Las manos Todo eso Debemos de hacerlo Bendito es el abacado Cada arroyo Tiene que hacerlo allá No podemos decir Bueno tú vas a servir Acá Ponte acá Y ya se acabó No, 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 no Se tiene que orar Y ungir con aceite Amén Y Moshe hizo Conforme a todo Lo que Yahweh le mandó Así lo hizo Así en el día Primero del primer mes En el segundo año El Mishkan fue erigido Aleluya Sobrayan el 17 Así en el día Primero Del primer mes En el segundo año El Mishkan Fue Eregido O erigido Sobrayanlo Por favor Entonces es muy importante Para nosotros Este Roskodesh Amén Amén Porque cambio de año El Eterno es perfecto Es primavera Sí Pero es que el Mishkan Fue construido Fue erigido Más bien Ya estaba todo listo Todo impecable Para adorarle Y este Roskodesh Vamos a venir A adorarle Aleluya Aleluya Hijos de Israel Todos los hijos de Israel Las hijas de Israel Vendremos a adorar a Yahweh Bendito es Él A ver Tú te imaginas Vamos Vamos a volar algo Con la imaginación Pero en cosas reales Pues Cuando el Eterno Le dio todas estas órdenes A Moshe Y cuando vistió A Arón Como ha de haber estado Impecable La vestimenta de Arón Su barba Bien arreglada Oliendo rico Arón O sea Que tremendo O sea No Nuestra Nuestra imaginación Se queda corta No los idolatramos Porque ellos Más bien Hicieron la obra De Yahweh Amén Entonces nosotros Debemos de hacerla También Y bien Vamos a hacer las cosas Todavía mejores Acá Y allá Aleluya Aleluya Amén Sigue por favor Moshe hizo levantar El Mishkan Y asentó sus vasas Y colocó sus tablas Y puso sus barras Y hizo alzar sus columnas Hasta ahí nada más Anoten esto Fíjense muy bien Dice Moshe hizo levantar El Mishkan Y asentó sus vasas Y colocó sus tablas Y puso sus barras ¿Quién? Moshe No los levitas todavía E hizo alzar sus columnas A ver Aquí como si se le diera Una orden a otros Bueno En primer lugar Anoten esto Les va a servir Amados 40-18 El primero en armar El Mishkan Fue Moshe Después El armado Y desarmado Del Mishkan Fue tarea De los Kuanín Y de los Levín De los Levitas De los Kuanín Y de los Levitas Entonces siempre Cualquier roe Tiene que poner el ejemplo Al hacer las cosas Al iniciar las cosas Cuando el Eterno Nos entregó este lugar El primero que vino A remover piedras Fue su servidor Y había un muchachito Desgraciadamente Él no prevaleció Una que sabe Él lo tiró Pero bueno Pero esto no estaba Le quiero mostrarles algo Miren Esa pared No existía Esta otra pared Donde están los Midboth No existía Bendito es el Shengadol Esta otra pared No existía Estaba todo Al mismo nivel Todo era tierra ¿Quién recuerda eso? De los que han estado aquí Desde el principio Y entonces Yo Me vine A sentar Había unas escaleritas Ahí para subir Al talento Y ahí me senté Y le dije al Eterno ¿Por dónde empiezo? Dime No había techo Lógico No había luz No había puertas No había pared De los patios No había sonido No había nada Dime por dónde empiezo Y no había saguanes Me metí Dije Dime Dime qué hago Y entonces ya empiezan las ideas Contrata un albañil Y que levante Y que levante Esa barda Ya Cubrí la barda Esa otra barda Esa otra barda Como el albañil Era medio borracho Perdóneme la expresión Hizo esa barda Toda chueca Como su nariz Pero bendito el Eterno Que después envió ya hermanos Y entonces ya Se empezó a levantar todo ¿Qué hago más abacados? Pero el primer día Venimos varios hermanos A deshiervar ¿Quién recuerda eso? Y la hierba No sé cómo le llaman En tu país Aquí le dicen Chimalacate Pero no sé Qué hierba sea Estaba muy alta Tres, cuatro, cinco metros Y todos a arrancarla La hierba Era un gozo Nosotros nos reuníamos En un salocito En el centro Y cuando le dije A los hermanos Amados hermanos Ya tenemos un lugar Vamos para allá Los espero en el hospital Etcétera, etcétera Aquí hay cerca Un hospital De salubridad Ahí nos reunimos Los traje para acá Este es el lugar Este es el lugar ¡Aleluya! ¡Aleluya! Este es el lugar Que escogió El Eterno Bendito es Él ¡Aleluya! 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 Este es el lugar Que le plaseó al abacados Así es Bendito es Él Tenemos esa memoria Bendito es su nombre Y entonces Aparte De que otros hermanos empezaron Yo dije Bueno ¿Qué hago? Entonces Contrate a una de las personas Que estaban en aquel Entonces Hazte los portones Mide los portones Sí, pero van a salir muy caros No, tú hazte los portones No te estoy preguntando Haz los portones El Eterno nos va a proveer Y se hicieron las ventanas Se hicieron esto Se hizo el otro Bendito es el abacados ¡Aleluya! Cuando recuerda uno eso Dan ganas de llorar Porque Iniciar desde abajo Y tantas personas Que vienen Y que ven el edificio Y no valoran nada Y se van como si fuera Esto cualquier cosa No, amado Esto aunque está sencillo El Eterno lo levantó Bendito es Él Y está saltando su nombre Desde este lugar No digo que somos los únicos Ni los mejores Pero tú lo desprecias Otros lo apreciarán Yo sé que muchos acá lo aprecian ¡Aleluya! Entonces Empezamos a remover piedras Y otros hermanos se unieron Que son albañiles A empezar a bardear Todo lo que es Los patios Que son Bueno, está bastante grande Bendito es el abacados Arreglar el área De lo que ahora es el talento Ahí donde es el talento Era la escuelita de los niños No teníamos escuelita La escuelita empezó aquí atrás Con unas mantas No había techo Entonces nos tapábamos Con unas mantas Que parecían lunares Porque el lugar está muy grande Entonces Una manta nada más tapaba Lo que tapa media lámina Es algo muy pequeño Pero se empezó a convocar Se empezó a convocar Y te vuelvo a repetir Si aquí dice que Moshe hizo eso Entonces el Roed Tiene que poner el ejemplo Y es el primero que tiene que Que trabajar Tanto en lo secular Para que haya dinero Como en lo físico Otros hermanos se fueron uniendo A la visión Y el Eterno Hizo su obra Ahora se acaba de limpiar Otra vez Se acaba de pintar Por dentro y por fuera Y seguiremos trabajando Hasta que el Eterno venga Si dice Yahshua Hamashia Que el que toma el arado Y mira para atrás No es digno de él Yo tomé el arado Y sigo adelante Y más fuerte ahora Te atreves a eso Exáltale porque él vive Aleluya Bendito es su nombre Aleluya Todo Todo se ha hecho Con mucho esfuerzo Gracias A Yahweh Y a la disposición De varios hermanos Y hermanas Que hasta la fecha Muchos están acá Todavía Muchos prevalecen Todavía Esa pared La ayudó Después A corregirla El Saquen Felipe Yo le dije Al anciano Felipe Oye Saquen Mira Esa barda Está muy Chueca Y él sabe De albañilería Un día vine Con él Un domingo En la tarde Y Lo lleve Al área De talento Le digo Sabes que Aquí hay que cerrar Esta ventana Y hay que hacer Sí, sí, sí Pastor Yo lo hago Entonces Recuerdo muchas cosas No se me han olvidado Bendito es el abacadur El eterno es bueno Había dos muros acá Si no ya no cabríamos ahora Todo este bello grupo O este bello grupo O este bello grupo No cabría acá Porque había Aquí había un muro Allá había otro muro Ahí se hacía el talento Cuando yo estaba predicando Empezaba yo A toser Porque ya estaban Las hermanas guisando Ahí Con chile Etcétera Pero bueno Todo fue bonito Pues Yo no me he olvidado De eso Aleluya Yo no me he dejado De enamorar De Yahweh Y su obra Si tú ya lo dejaste De hacer Lo siento por ti Y si no Enamórate otra vez Por eso Yahshua Camasilla dice Vuelve a tu primer amor Aleluya Bendito es el 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 Vamos a seguir trabajando Y todos allá Y todos allá también Así es A mi me dio gusto Ir a la congregación Del roletito Ver todo limpiecito Pintadito Etcétera Todo en orden Así debe de ser Bendito es Yahshua Por los hermanos Por los Sahihim y las Sahayot Había un Esto como era Un rancho Perdón que me desvíe Tantito Pero vale la pena Había muchos Comederos de animales Todo esto Esto era un Comedero de animales Todo hacia allá Y hacia allá Ese rinconcito Así ya estaba Esto que está Planito Después ya Aplanamos acá Pero había Un Ahorita me acorde De algo chusco Porque con nosotros Antes había un gordito Que tiraba las bardas Con aventarse Le pusimos el Tirabardas Oye hay que Tumbar esa barda Llámate a tres hermanos No yo lo hago Y se aventaba Yo creo que por eso Acabó loco Pero Se fue de acá Ya no le gustó La santidad El tumbabardas No tirabardas El tumbabardas Ríete bien hombre Aleluya Si se ríe uno Se aumentan las endorfinas Se te quita lo histérico Un poquito Un poquito nada más Y lo histérico Un poquitito nada más Se escombró Etcétera 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 Bendito es el Lástima por los que No prevalecieron Porque la obra Es de Yahweh Y la obra sigue adelante Y si alguien algún día Quiere regresar Haciendo un verdadero Teshuvá Con ciertas Situaciones El que cometió Pecado sexual No Porque no queremos Que puedas volver A contaminar Acá con pecado Ese tipo Pero cualquier otro Pero cualquier otro Que quiera regresar Regresa y pronto Por eso siempre estoy diciendo Oh casa de Judá Casa de Israel Hazte Shuvá Arrepiéndete Porque pronto Con la palabra Y de parte mía Si vas a tener Si vas a tener exhortación fuerte Pero de parte mía Vas a tener solamente Que yo esté orando por ti Y te esté bendiciendo No otra cosa Bendito es el Abacadush Y queremos que levante El Abacadush Más Más Ruanín Más ancianos A nivel mundial Que amen la obra Que velen por las almas Bendito es Yahshua Jamás Él lo va a hacer Él lo va a hacer Porque él es bueno Recuerden A ver Levante la mano de ese grupo Quien estuvo aquí Desde el principio Cuando nos entregaron Este terreno Aleluya Después pasan a la oficina Y recordamos Porque muchos tienen fotos Todavía A ver de este bello grupo Quien estaba Amen Te das cuenta Somos poquitos Los que De este bello grupo Quien estaba Aleluya 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 Después pasan Hermanas y hermanos Amen No tienen fotos Las sacas de tu memoria Entonces Aunque sea con tu celular Pero Pero fue muy hermoso Esa barda También no estaba No estaba Donde está La bocina Donde dice En caso de sismos Que esperemos Que nunca utilicemos eso Pero No había barda ahí Y entonces había Otros comederos De aquel lado Bendito es Yahshua Jamás Él es bueno Él es bueno Él es bueno Yo no tuve que hacer Ningún mérito Yo no tuve que hacer Ningún mérito Para que nos diera Este regalo El mérito Lo hizo Yahshua Si tú lo has visto Feo Etcétera Etcétera Así es que era un rancho Era un rancho La mayoría De hermanos Que han venido No todos Pero si la mayoría Cuando Cuando vienen Del extranjero Me dicen Rue Ciertamente Nosotros pensábamos Que era una congregación De mucho lujo Como se ve en internet Pero no Vemos que está Sencillo Si es que Esto era un rancho Aquí entonces Empezó atrás La escuelita De los niños Pero después Se construyó Un salón Que es el baño Sauna Hace mucho calor Vamos a resolver eso Es un salón De usos múltiples Están los vestidores De las hermanas De danza Etcétera Se construyó La escuelita Cuando lo de la escuelita También fue otra historia Bendito Es Yahshua Mashiach Yo no me No me No me he cansado Si tú ya te cansaste Lo siento por ti Lo siento por ti Pasa Oro por ti Te impongo las manos Pero sobre todo Con fe Si es algo físico Unas vitaminas De las que más duelan Para que te Avives No sé Algo Pero yo no me he cansado Ciertamente nos cansamos Día con día Por nuestro trabajo Pero yo no me he cansado Yo quiero seguir adelante Hasta el fin Servir a Yahshua Mashiach Hasta el fin Hasta que el venga O bien me llame A su presencia O yo oiga El Shofar Tú Ya llegó Yahshua Aleluya Yo no me he cansado No te canses Amado El que pone su mano En el alado Y mira para atrás No es digno Del reino de los cielos Si se escuchó Si se escuchó Si se escuchó Si se escuchó Bendito es Yahshua Mashiach Mira que ejemplo Tenemos acá En la Torah Aleluya Sigue leyendo Por favor Donde te quedaste Amado Levantó la tienda Sobre el Mishkan Y puso la sobrecubierta Encima del mismo Como Yahweh Había mandado a Moshe Y tomó el testimonio Y lo puso dentro del arca Y colocó las varas En el arca Y encima El propiciatorio Sobre el arca Luego metió el arca En el Mishkan Y puso el velo extendido Y ocultó el arca Del testimonio Como Yahweh Había mandado a Moshe Hago un paréntesis Perdón Miren Este altar Lógico Como todo estaba plano Tuvimos que rellenar de piedra El aj Que hoy Platiqué Que estaba exaltando Que es grande Ya de edad Nuestro amado Agelpidio ¿Dónde está Agelpidio? Di un omen Más fuerte Un aleluya Él me ayudó A poner las piedras Acá Y sigue exaltando Con gusto No se ha cansado El varón Y yo te bendigo En el nombre grande Yashokamashiah Y su hijo Que ahorita Está recuperándose Él con su camioneta Entraba de reversa Ram Ram Hasta las llantas Echaban lumbre Porque Estaba muy mal Ahí Y entonces Entraba la camioneta Llena de piedras Hasta acá Y a vaciar las piedras Pero no era camión De volteo Con las manos Si tú no valoras eso Lo siento por ti Hay otros Que si lo valoran Y siguen acá Y exaltando Bien al eterno No a medias Bien Amén Siga Puso la mesa En el Mishkan De reunión Al lado norte De la cortina Fuera del velo Y sobre ella Puso por orden Los panes Delante de Yahweh Como Yahweh Había mandado A Moshe Puso la menorá En el Mishkan De reunión En frente de la mesa Al lado sur De la cortina Y encendió Las lámparas Delante de Yahweh Como Yahweh Había mandado A Moshe Puso también El altar de oro En el Mishkan De reunión Delante del velo Y quemó Sobre él Incienso aromático Como Yahweh Había mandado A Moshe Puso así mismo La cortina A la entrada Del Mishkan Y colocó El altar Del holocausto A la entrada Del Mishkan Del Mishkan De reunión Y sacrificó Sobre él Holocausto Y ofrenda Como Yahweh Había mandado A Moshe Y puso la fuente Entre el Mishkan De reunión Y el altar Y puso en ella Agua para lavar Y Moshe Y Aarón Y sus hijos Lavaban en ella Sus manos Y sus pies Cuando entraban En el Mishkan De reunión Y cuando se acercaban Al altar Se lavaban Como Yahweh Había mandado A Moshe Finalmente Erigió El atrio Alrededor Del Mishkan Y del altar Y puso la cortina A la entrada Del atrio Así acabó Moshe La obra Entonces una nube Cubrió el Mishkan De reunión Y el esplendor De Yahweh Llenó el Mishkan Y no podía Moshe Entrar en el Mishkan De reunión Porque la nube Estaba sobre él Y el esplendor De Yahweh Lo llenaba Y cuando la nube Se alzaba Del Mishkan Los hijos de Israel Se movían En todas sus jornadas Pero si la nube No se alzaba No se movía No se movían Hasta el día En que ella se alzaba Porque la nube De Yahweh Estaba de día Sobre el Mishkan Y el fuego Estaba de noche Sobre él A vista de toda La casa de Israel En todas sus jornadas Marujas Voy a explicar Algo antes de terminar 40-10 40-22 Puso la mesa En el Mishkan De reunión Al lado norte De la cortina Fuera del velo Es muy importante Recuerda El lugar Kadosh Kadoshim Tenía Por favor No digan Levíticos He oído por allá Levíticos No, no, no Nosotros no hablamos latín Estamos aprendiendo hebreo A Omen Levíticos Eso me suela Como a Levíticos Como a vacilos Vasilurus Los vacilos Que infectan Etcétera No, no No es Levíticos Es Vajikra Levítico Y se acabó Porque es el libro Dedicado a los levitas ¿Omen? Queda claro Nadie se vaya a ofender Por favor ¿Somos maduros todos acá? Sí Porque he oído De varios hermanos Que dicen así No es lo correcto Levíticos No es el nombre No te empapes ¿Se entendió? ¿Se entendió? ¿Se entendió? A ver ¿Sí le entendieron? Seguro 40, 22 Puso la mesa En el Mishkan De reunión Al lado norte De la cordina Fuera del velo Entonces No es el lugar Santo Santorum Tampoco Es el lugar Kadosh Kadoshim Aleluya Santo Santorum ¿Qué es eso? No, no, no Kadosh Kadoshim ¿El lugar qué? Kadosh Kadoshim Estaba el arca Bendito es él Bendito es él Bendito es Yahweh Ahora En el 40 35 Dice Y no podía Moshe Entrar en el Mishkan De reunión Porque la nube Estaba sobre él Y el esplendor De Yahweh Lo llenaba Entonces Date cuenta Que si hubiera Bajado la Total Shejina De Yahweh La tierra Hubiera estallado Por eso Se tuvo que Encarnar Yahweh En Yahshua Hamashia Es decir Yahshua es Yahweh Dice Y cuando la nube Se alzaba Del terro Monáculo Los hijos De Israel Se movían En todas Sus jornadas Entonces Anoten la explicación Del 35 Moshe sintió Temor Cuando se posó La Shejina Porque cuando uno Siente la presencia Divina Es algo Muy especial Punto y seguido No entró Moshe hasta que Se retiró La nube Y anoten esto Con letra Bien grandota Porque esto Nos lleva Al siguiente libro De la Torah Y oyó Una voz Que lo llamaba Para que Entre Como está Escrito Me dicen Si puedo Continuar Para que Entre O que Entrara Como está Escrito En el primer Pazuk El primer Versículo De Vajikra Y oyó Una voz Que lo llamaba Yahweh Mismo Lo llamaba Por eso Vajikra Es Y el Llamó Que es el Título Del siguiente Libro De la Torah Vajikra Y el Va Es de Vajikra Y el Llamó Aunque se ha traducido Como Levítico Y fíjate Muy bien No vamos Más que ver El primer Versículo De Vajikra De Levítico Y Si lo tienen Llamó Yahweh A Moshe Y habló Con él Desde el Mishkan De reunión Diciendo Y vamos a ver Eso dentro De ocho Días Así se dice Cada vez Que terminamos De estudiar Un libro A ver A ver Más fuerte A ver Con gozo Demos una ofrenda De aplausos Al Eterno Porque nos permitió Terminar otro libro De la Torah Aleluya Pónganse de pie Amados Toda la Baja Aleluya Vamos a esperar Que se ponga Un poquito El sol Pero quiero Porque vamos A proyectar Varias Varias Fotografías De como Se está No se si Se tiene listo El video Ale Si